Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo, heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope Banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanza Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó ¿Cómo se caen las piedras Son las que tocan el cielo O están cerca del sol? O están cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual No do sue No do sue No do sue No do sue O ti Más de la tierra Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es final Leyenda perdida, cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Son las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Es tinieblas con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los diez Cinco siglos igual Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope Banderas rotas Soberbia y mentiras Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanzas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Son las piedras Son las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedras sagradas Dios no alcanzó Dios no alcanzó a llorar Sueño negro del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo Es comienzo Es comienzo Leyenda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó La historia se cayó Como se caen las piedras Son las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol O están cerca del sol Es tinieblos con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual —